Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar una película opresiva, de suspense, de esta que te afecta, que estás todo el rato pensando a ver qué va a pasar ahora. Es una de las obras maestras del cine francés y me refiero a la versión original de 1953 de El Salario del Miedo. 10 segundos y chocamos. Uno, dos, cállate por favor, tres, cuatro, cinco, seis, siete, deprisa, diez, suelta, doce, trece, catorce. El Salario del Miedo es una película, en mi opinión, de lo mejorcito que se puede ver de este tipo de cine, no muchos personajes, una situación límite por distintos factores, donde podría no pasar nada pero siempre va sucediendo una cosa detrás de la otra y es un torbellino de sensaciones que va perturbando al espectador. El Salario del Miedo está basado en esta novela de George Arnault, El Salario del Miedo, que aquí ya la fotografía es de la película, claro, que es exactamente lo que acabo de decir. Es una novela un tanto claustrofóbica, más que claustrofóbica, yo diría, desesperada. Es un sitio, es unos contenidos que del principio sabes que hay un pesimismo, hay un nihilismo, hay un determinismo que va a impedir ciertas cosas, aunque puede haber alguna sorpresa, pero como algo tangencial. Lo normal es que las cosas vayan como parece que van a ir. Aquí esta película se puede llamar perfectísimamente, por ejemplo, de ningún sitio a la nada, porque es que realmente es una situación fuerte. Aparte de la novela, lo que es la película en sí, que es lo que nos ocupa, está dirigida por Henry George Clouseau, este es considerado el Alfred Hitchcock francés y dicen que es el más hitchcockiano que no es Hitchcock, claro, porque de luego ha hecho película en esta línea de suspense de este de que van sucediendo cosas y nunca sabes dónde va a parar el tema, bastantes y bastante bien, que ya es difícil. Estoy aquí a mi apuntado, El asesino vive en el 21 de 1942, El cuervo de 1943, El legítima defensa de 1947, Manón de 1949, esta y esta, que a mí me merece otra obra maestra, La diabólica de 1954, con Simón Signoré y la Clouseau, que es su mujer, que ahora después veremos algo más. Este director coge esta novela y entiende el enfoque fílmico que le quiere dar y visual, y yo creo que hace una maravilla. ¿Tiene referencia desde película anterior? Sí. O sea, hay influencias, yo creo, las que he visto más destacadas, lo que he ido viendo para acá y para allá, a mí no me parece tan parecida, sí, sí tiene relación, es El tesoro de Sierra Madre de John Huston, de 1948. Sin embargo, hay otra película, también protagonizada por Humphrey Bogart, que en mi opinión sí que complementa, junto a la influencia del tesoro de Sierra Madre, sí que se aproxima más a lo que es el resultado final fílmico de El salario del miedo. Me refiero a La pasión ciega de 1940 de Raúl Walsh, con Humphrey Bogart y George Raft en un camión, y las cosas que le van pasando, porque es que el ámbito no puede ser, es que es el mismo. Entonces, claro, la traslación, la acción, los contenidos y las peripecias son distintos, pero tiene bastante que ver entre El tesoro de Sierra Madre y La pasión ciega. Yo creo que se puede definir como una influencia notable dentro de que El salario del miedo es otra película distinta, naturalmente. No, no es... ¡Oh, no, no, es que es un remake! No, 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 no. Por cierto, El salario del miedo que he hecho un par de remakes, que en mi opinión carga maldita, es la más reciente que he visto, y otra que no recuerdo ahora mismo, otra intermedia, entre la original y esta otra que acabo de decir, que no aportan nada, no mejoran en nada. Esta película, ya digo, en blanco y negro, tremebunda. ¿En qué consiste el argumento de El salario del miedo? Hay dos partes claramente diferenciadas. En un pueblo, esto es algo así como México, o un sitio parecido, no lo dicen, pero un sitio así, de Hispanoamérica, hay un pueblecito que se compone por el bar, cuatro casitas y el camino que pasa por el medio. No hay nada de nada allí. Hay un calor siempre aficiante, todo el rato los personajes abaricándose, sudando, con moscas por allí, donde viven una serie de personas que están rebotadas de la vida. Hay un tío de un bar que, bueno, que está allí, el que se supone que es el de los más ricos allí, pues claro, el que vende las copas y están todos los días soplando, están todos los días bebiendo allí, pimplando a todo el mundo, porque no tiene nada mejor que hacer. Y entonces están los distintos personajes que ahora veremos. Entonces, en esta primera parte conocemos a los personajes y vemos esta situación de absoluto desaliento, de desesperanza que hay allí, porque es un sitio donde no puede aspirar a nada, más que a seguir haciendo lo que está haciendo cada día, que es nada. Y las relaciones de unos con otros. Hay uno y otro, bla, bla. Y viene la segunda parte. Aparece un contratista norteamericano, que están a una serie de kilómetros, que trabaja como un capataz de una empresa petrolífera, que van extrayendo petróleo de allí, y ha salido ardiendo. Y no lo pueden controlar. Entonces, para controlarlo necesitan trasladar una serie de botellas. Estamos hablando de los años 50. Bueno, 50 se supone que pasa en el mismo tiempo de la película, supongo yo. Porque tampoco especifica, igual que no especifica sitio, tampoco especifica tiempo. Entonces, vamos, podría ser hoy también, que no te creas tú que... En conclusión, tienen que trasladar una serie de bidones de nitroglicerina, que al mínimo toque, esto explota, esto es volátil, a más no poder. Entonces, tienen que trasladar una serie de litros de nitroglicerina en camiones, porque no lo pueden llevar de otra manera, de forma que cuando lleguen al sitio, puedan reventar por allí piedras, tal, y tapar el foco del incendio. Porque ya el príncipe decía, ¿para qué quieren la nitroglicerina para apagar un incendio? Porque no necesitarán ser agua. Pero claro, es para sofocar, porque claro, el incendio viene de más para abajo, tal y mal. Bueno, pero estos camiones no son precisamente los camiones más modernos y más preparados para hacer un trajecito así, y menos cargados de nitroglicerina, pero es que encima el camino es horroroso. Hay montaña, hay baches, hay acantilados, o sea, precipicios, es un camino tortuoso, lleno de baches, de arenas bobedizas, de pozos de brea, de posible riesgo de matarse aún sin llevar nitroglicerina. Pero claro, llevando nitroglicerina, pues ya es directamente una misión suicida. Pero hay cuatro que deciden hacerlo, y entonces es dos en un camión y dos en otro, es el trayecto. Porque además si tardaban menos, les pagaban más, les ofrece, creo recordar que eran dos mil dólares, que es lo que abre la posibilidad a marcharse de este sitio donde no hay nada. Marcharse de allí, irse a otra parte. O sea, debían estar muy desesperados, porque bueno, la alternativa es esto. O quedarse allí y no hacer nada, o intentar pasar por este camino de cabras tortuoso, lleno de trampas mortales, para cobrar ese dinero para una posibilidad de vivir otra vida. Que parece ser que no va a ser, pero bueno. Van los dos camiones, uno delante y otro detrás. Se supone que el de delante tendría que ir avisando si hay trampas, y si hay algunos avisos, y van sucediendo cosas, y van sucediendo problemas, y de pronto el camión, uno de los camiones, hasta luego nunca. Ya solo queda uno. Pero tiene lo suficiente para, si llegan, utilizarlo para el pozo de petróleo, pero van apareciendo, aparte, por supuesto, aquí tenemos lo que va pasando a los pobres tíos que van en el camión, porque van acojonados, porque van asustados todo el tiempo, despacito, despacito, aquí cuidado que ahí vamos a poner una cosa, unos troncos para que no baile el camión, y no sé qué, y aún así, todo lo que les va pasando, y el otro camión que peta, claro. Y después las relaciones entre ellos, porque no siempre se llevan bien, y no siempre están de acuerdo en las cosas que quieren hacer. La película es que no puede ser más agobiante, no puede ser más, más, más tenebrosa en determinadas cosas, en otras no puede tener un suspense mayor, porque es que cada momento es una ocasión de muerte de los protagonistas, que es lo que vamos a ver ahora mismo, me he apuntado aquí por los que me parecen más significativos, empezando por Ice Montan, Ice Montan, cantante, actor conocidísimo, que interpreta a Mario Libby. Mario Libby es un personaje que está allí en el sitio este, pues parece ser que ha sido un hombre que ha conocido otra vida algo mejor, pero siempre ha sido un un busca vida, siempre ha ido viendo a ver de trampear, de ir engañando un poco a la existencia, y ir haciendo lo que le ha parecido. Y bueno, es lo que quiere, es marcharse de allí. Él tiene allí una novia, linda, que interpretó por Vera Closot, que es la mujer del director, de Henry George Closot, no se llamaba así, que solo hizo tres películas, hizo esta, Las Diabólicas, y otra llamada a los espías, de 1957. No interpreto nunca más nada. Puesta la novia de él. Y ella sí se ve más o menos entregada, pero Mario parece como que no se quiere comprometer demasiado. No, 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 no. Oye, que es que... Vale, vale, vale. Y el tío lo que parece que quiere es marcharse de allí, entonces esto le da la posibilidad de encontrar un pasaporte que no tiene, de poder comprar un pasaporte para quitarse del medio. Y por eso acepta la propuesta de conducir los camiones. Dave Montana aquí ha apuntado algunas películas, Vivir para vivir con Candice Bergen y Annie Girardot. Zeta, Zeta y Estado de sitio que tengo los guiones aquí al lado de Costa Cabra, por eso he mirado para el lado porque los tengo ahí y como lo sé. Y otra película magnífica, El salvaje con Catherine Dereff en una isla, una cosa maravillosa. Dave Montana, a mí es un gastor que me interesa mucho. Después hay una versión de Manón, La venganza de Manón, del estanque, que es una película, que son dos películas, mejor dicho, donde Gerard Depardieu tiene a Emanuel Beard, es su hija, tiene un campo y entonces pasa por ahí un río y entonces hay Montan y su sobrino, que es Daniel O'Tale, le bloquean el agua. Entonces el otro se arruina y termina muriendo. Entonces hay la segunda película que es Manón, que Emanuel Beard, cómo se venga de ellos por haberle jodido la vida a su padre. Está muy bien. Hay Montan siempre, a mí me parece un tío muy interesante siempre, muy buen actor y muy natural y aquí en esta película está soberbio. está soberbio. Es el protagonista más importante, el que más protagonismo recae sobre él y lógicamente es uno de los que va en el camión y tal y cual. Pero en la primera parte ya vemos qué tipo de individuo es y después en el camión pues lo que va pasando. Su compañero de avatares en este camión es el personaje Mr. Joe que es un gángster francés. Un gángster que se ha tenido que huir de Francia y tal y se ha ido al poblacho este de las narices allí perdido pero que también ya descubrí que es que allí no puede hacer nada. Siempre va vestido como de gángster o sea como mostrando lo que es y se va con él y en el camino pues todo lo que le va pasando porque a él le pasan aún más cosas que a él le pasan a los dos pero a él más cosas todavía. Este personaje está interpretado por Charles Vanell que es un actor que procede del cine mudo. O sea yo he visto películas de él he visto que existen no que las haya visionado desde 1921 se dice pronto hasta 1988 aquí he apuntado también algunas películas algunas más importantes otras por significativas por otras razones Las Diabólicas una vez más él no es el marido de una que hace la trampa sino es otro personaje Atrapa a un ladrón de Hitchcock después María Matrícula de Bilbao de la Dislaovadia con Alberto Closso y Arturo Fernández una convulsión que está bastante bien y esta que aquí hace un cura una especie de sacerdote en Hispanoamérica en Latinoamérica en Tintín y el misterio del Toysón de Oro de 1961 que es una película de las dos hicieron esta ahí y el misterio de las naranjas azules que era Tintín y Haddock pero de actores de carne y hueso y unos guiones que por lo visto escribió el propio o por lo menos colaboró pero son unas películas muy malas pero bueno pero en una van a Hispanoamérica por el Toysón de Oro y hay una especie de cura de reverendo no sé yo de pastor de pastor de almas y lo interpreta este actor estos dos son Mario y el misterio o este o decía yo son los dos protagonistas más importantes en mi opinión más hay Montan que Vanell pero bueno son los dos más protagonistas pero después hay el otro camión que lo lleva Luigi que es un arbañil italiano que tiene que padece silicosis este señor no ha encontrado absolutamente nada y Bimba Bimba interpretado por Peter Van Eyck que tampoco me parece que sea un actor de los más conocidos pero que resulta o sea mientras que el arbañil pues un hombre pues divertido que lo único que quiere es medrar en su trabajo este este Bimba es un alemán y es un tío que parece que todo le resbala que todo le da igual y él fue prisionero de los nazis o sea es un alemán pero no colaboracionista sino opuesto al nazismo entonces él sufrió condena de los nazis y entonces está allí entonces está allí pero está allí muerto de asco también quiere un individuo que a lo mejor le gustaría más una vida aventurera algo así y estos son los que van en el otro camión el reparto lo completa como hemos dicho Vera Clusot haciendo la linda la novia de Mario y aquí apunta también que me parece significativo el personaje de O'Brien que es el contratista el que le ofrece el dinero por ir llevando los camiones que lo interpreta William Tapps William Tapps que es un actor un secundario que ha hecho bastantes películas porque William Tapps supongo que será de origen norteamericano pero yo lo he visto siempre en cine italiano ha hecho cosas con Comencini ha hecho cosas con Mario Monicelli con Rossellini con Comencini no con con Rossellini que me he confundido con Rossellini y con Mario Monicelli y por ejemplo lo tenemos de Mervyn Leroy en Cubo Vadis de 1951 cuando en la película donde Peter Astinoface de Nerón pues él está por allí en la película aquí puesto también de Jean Renoir La carroza de oro junto a Ana Mañani esta otra película también clásica de estas peculiares porque Jean Renoir no era precisamente un cineasta ortodoxo esta película es 1952 la que hizo inmediatamente anterior del Salario del Miedo y es un actor que bueno no es que digamos que sea pero un actor eficaz y que cuando está pues lo hace bastante bien en definitiva estamos ante una película como digo de suspense tenebroso porque es que es una película muy oscura no estamos hablando de depresionismo ni nada por el estilo pero es una película oscura es una película oscura de imagen y es una película oscura de interiores o sea aquí no hay nadie que se salve en definitiva sí al final llega a tener una cierta empatía hacia el personaje de Mario el que hace Ais Montan pero tampoco te creas tú que hombre el receptor yo creo que va pretendiendo que superen las pruebas y que vivan porque la alternativa o sea si no superan las pruebas aquí no hay blanco ni blanco hay blanco o negro no hay grise no hay blanco hueso ni un oscurito no 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 hay blanco o negro o tú coges ya que hace esta la misión y sales del punto de partida y llegas de llegada llevando los camiones o te quedas por el camino si te quedas por el camino si el camión se avería no explota se avería como por allí no pasa nadie ni hay nada de nada cerca en cientos y miles de kilómetros alrededor pues te mueres de asco y de que te ataca un animal te mueres de hambre de sed y de aburrimiento también o sea te quedas allí fiable que el camión se va se va por un precipicio o coge un bache y una rueda y pa y explota aquello pues eso es lo que te toca angelito al cielo y a mirar desde allí lo que va pasando para abajo y si llegas pues te van a pagar una cantidad que realmente dos mil dólares tampoco es que se puede decir que sea una cantidad desorbitada ni en la época o sea una cantidad considerable pero tampoco una cosa para y el final también tiene su su punto de sorpresa su punto de que no es de imprevisible que no es lo que podíamos esperar a mí me parece una película muy conseguida muy entretenida muy interesante de ver y que bueno que para mí es un clásico indiscutible yo creo que para mí no seré el único en decir esto claro pero como para mí lo es pues lo digo y ya está pues nada más espero haberte recordado este peliculón que ya digo que a mí me parece soberbio la dirección la ambientación las interpretaciones los diálogos que tienen entre ellos algunos son algunos son de cortado y pegado ¿sabes? pero otros son estupendos y a mí es una película que tiene un ritmo muy 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 difícil pero perfectamente conseguido en el filme en el metraje que podemos ver pues si la has visto pues espero que recordártela incluso volver a revisarla si hace tiempo que no la ves si no la conoces pues por supuesto encarecidamente recomendarte que la veas porque es una de las películas esenciales que yo creo que de estas que hay que ver porque es que no te deja indiferente es una película que perturba por muchas razones y que se queda en la memoria y nada más si el vídeo te ha parecido medianamente bien pues le puedes dar al me gusta si te interesan los asuntos que tocamos un día y otro en el canal de cómics de cine de televisión de teatro de narrativa de género pues te agradeceremos que te suscribas porque no hacen falta los suscriptores si conoces gente a la que le pueden gustar estos asuntos que vamos tocando pues lo mismo te agradeceremos que le comentes la existencia del canal de retrologando por si deciden apuntarse y acompañarnos y nada más nos vemos en otro vídeo un saludo y nada más y nada más